Introducción. Emprender juntos el viaje. Embarcándose en un viaje transformador de autodescubrimiento y profundización en la intimidad, este libro se aventura más allá de la superficie de los consejos convencionales sobre relaciones, sumergiéndose en las profundas enseñanzas de Carl Jung. Nuestra exploración no trata sólo de comprender la psique individual, sino de desentrañar cómo estos mundos interiores dan forma, desafían y enriquecen nuestras relaciones íntimas. En esta introducción, sentamos las bases de lo que nos espera. Empezaremos desmitificando el concepto de trabajo en la sombra, un término que puede parecer difícil de entender o incluso intimidatorio. Aquí se convierte en una puerta de entrada a un profundo crecimiento personal y al enriquecimiento de las relaciones. Este viaje no consiste sólo en enfrentarnos a las partes ocultas de nosotros mismos, sino también en reconocer cómo estas fuerzas invisibles influyen en nuestros vínculos más preciados. Carl Jung, pionero en el mundo de la psicología, ofreció ideas que trascienden los límites de la terapia individual. Sus enseñanzas proporcionan una hoja de ruta para las parejas deseosas de explorar las profundidades de su relación y de su propio yo. En este libro, entrelazamos la sabiduría de Jung con ejercicios prácticos, creando una experiencia única que es a la vez esclarecedora y profundamente personal. Al embarcarnos en este viaje, recuerda que este proceso consiste tanto en desaprender como en aprender. Se trata de quitar capas de condicionamiento, expectativas sociales y defensas personales para revelar la cruda y hermosa verdad de quiénes somos y cómo amamos. Este libro está diseñado para ser utilizado junto con el Diario de Trabajo en la Sombra para Parejas, que ofrece ejercicios guiados e indicaciones para complementar los conocimientos teóricos que aquí se proporcionan. Juntos, estos recursos forman un camino cohesivo hacia un autoconocimiento y una armonía relacional más profundos. Cuando pases estas páginas, acércate a este viaje con el corazón y la mente abiertos. Tanto si eres nuevo en el concepto del trabajo de sombras, como si llevas años explorando tu paisaje interior, este viaje consiste en abrazar la vulnerabilidad, fomentar la conexión genuina y alimentar un amor que se hace más profundo y auténtico con cada experiencia compartida. Comencemos este viaje de descubrimiento, sanación y conexión. Visión general de los conceptos de Carl Jung En el ámbito de la teoría psicológica, pocos pensadores han profundizado tanto en los misterios de la psique humana como Carl Gustav Jung. Su obra, revolucionaria y profunda, ofrece un rico tapiz de conceptos que han reconfigurado nuestra comprensión de la mente, las relaciones y el crecimiento personal. Este capítulo sirve como introducción a algunas de las contribuciones más significativas de Jung, sentando las bases para su aplicación en el ámbito de las relaciones íntimas. Gracias por ver el video.